Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la jornada 16 Torneo Apertura Liga MX 2022, Querétaro se enfrentará a la América. Los gallos blancos llegan a este juego tras vencer 2 a 0 a Xolos de Tijuana. Mientras que las aiglas vienen de golear 7 a 0 frente a Cruz Azul. Este partido está programado para el día martes 23 de mayo a las 9 y 5 de la noche, hora central de la Ciudad de México. Manchester United anuncia acuerdo total por Casemiro. Luego de 4 días de negociación, el conjunto inglés anunció por sus redes sociales que ya hay un acuerdo entre los clubes y que solo faltan ajustar detalles con el jugador. Ojo que el United hizo una oferta que alcanza los 60 millones de euros fijos más 10 en variables. Sumado a la decisión del jugador, el Real Madrid no pudo rechazar la propuesta. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.